Muy buenas a todos chicos, que tal estáis y bienvenidos por fin a la presentación de dos nuevos proyectos de Código Lyoko. Meiko CL es la creadora de CLTROE y Código Lyoko Replica Paralelo. Vais a tener las redes sociales de la creadora en la descripción. CLTROE es una nueva temporada 5 de Código Lyoko. Eliminamos Evolution y damos paso a CLTROE. Y Código Lyoko Replica Paralelo es otro fangame, pero totalmente distinto a los juegos que estamos acostumbrados de Código Lyoko. Son como una especie de juego en el que tú das clic a la pantalla y se va desarrollando esa nueva historia. Yo creo que os va a gustar mucho estos dos nuevos proyectos. Los podéis bajar en vuestros móviles desde Google Play y vais a tener los links en la descripción. Dicho esto, quiero felicitar a un gran suscriptor, Adrián, ahí mi tocayo. Espero que te lo pasen muy bien en tu día, tío. Y muchísimas felicidades. Dicho esto, espero que os guste el vídeo de hoy. Si es así, a reventar el botón de likes todas vuestras pn's cajita de los comentarios. Y al final del vídeo vais a tener una idea muy tocha, muy top, para más vídeos. Si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, voy a llevar a cabo esa idea. Vamos a ver en qué consisten estos dos proyectos. Es hora de comenzar con CL Troy, pero para ello, antes tenemos que apartar un poco la temporada de Evolution. CL Troy es la nueva quinta temporada. Vamos a ver desde el primer tráiler hasta el último. Son poquitos, cada uno dura menos de un minuto. Y en cada tráiler nos vamos a centrar en cada personaje. Empezamos por Juni. Este primer tráiler, y fue el primer vídeo sobre este proyecto, se subió hace medio año, 6-7 meses. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está Juni. La intro de Juni. Vamos a ver un poco del primer episodio de la nueva quinta temporada. Estáis viendo el apartado gráfico. En cuanto a los diálogos, el fondo y tal. A ver, yo no lo veo mal. El juego te da tres modalidades de idioma. El original, que es el francés, el inglés y el español. Llegó el turno de William. William también aparece en la quinta temporada. Deja de estar sanificado y ya, pues, un guerrero más. Cada personaje tiene un color particular. También está Sissy. El tráiler de Sissy, por cierto, se ha subido hace menos de dos días. Es el más reciente. Deciros que también creo que van a aparecer monstruos de los juegos de Kodigo Lyoko. Así que, ojo. Los que sepáis más de inglés, pues, ahí ya estaréis leyendo. Yo más o menos. Este segundo tráiler creo que se habrá subido hace cuatro o cinco meses. Ese segundo. Franz Hopper. Franz Hopper también tiene que tener su protagonismo en este juego. Es uno de los más importantes. Es el creador de Sana. Y del superordenador. Y a ver qué descubrimos en el tráiler. Sí, el misterio en torno a cómo podemos recuperar a Franz. Lo del mar digital. Me imagino que aparecerá la esfera que representa a Franz. Como que está vivo. Ahí la tenemos. Este tráiler se publicó, creo que en mayo. Un mes después del anterior tráiler que hemos visto. Y Franz Hopper volverá. A élita. Vale. Tenemos ahí la ermita. A élita. Cuando empezaron a hablar acerca de su padre. ¿Sana va a tener frases? ¿Sana va a tener frases en el juego? Ojo. Las famosas batallas entre Ulrich y los monstruos de Sana. Es que si van a aparecer los monstruos de los juegos. Y encima, a lo mejor, los sectores. Yo me muero. Pero me lo tiene que confirmar la creadora. Así es así. Último tráiler sobre los personajes en C.L. Troe. Llegamos a Jeremy. Tras este tráiler. Os enseñaré ya el tráiler definitivo de C.L. Troe. El de la derecha. Espera, espera. ¿El de la derecha es Franz? ¿Qué pasó? Va. Va a aparecer también los sectores. Ojo. Ojo. Pues va a ser increíble. Va a ser increíble. Huelan sanificado en el sector del volcán. Madre mía. Vamos a ver muchas cosillas interesantes en C.L. Troe. ¿También la madre? ¿Va a aparecer Antea también? Poneros totalmente cómodos porque este ya es el tráiler definitivo de C.L. Troe. Creo que ya desde este tráiler estará el link de descarga de C.L. Troe. Por cierto, hemos visto Antea. ¿Va a aparecer Antea también? ¿Va a tener diálogos? Vale. Bueno, ya se están viendo ya muchas más cositas. Claro, es el tráiler definitivo. Yo me estoy imaginando a que va a aparecer alguna secuencia de cuando Franz estaba vivo. Cuando él estaba solo con Aelita. Bueno. Más o menos he entendido lo que pone. Claro. Es un juego así rollo historia que tú vas clicando y se va desarrollando. Pero también es interactivo. De manera oficial, desde el 20 de septiembre ya tenemos disponible C.L. Troe. Así que si os apetece descargarlo, si os ha gustado lo que habéis estado viendo hasta ahora. Ya os he dicho que es un fangame rollo que vas leyendo la historia. No es como el Quest for Infinity o alguno de estos juegos. Para los que os gustan este tipo de juegos, yo creo que os va a gustar mucho. Código Golioko paralelo, réplica o réplica paralelo. Recordaros que este juego es la historia de Código Golioko, pero en otra dimensión. Estilo a ese único episodio que vimos que parecía Jeremy Zombies y todos estos. Vemos la intro, Jeremy conociendo a los profesores, al director, la academia, el laboratorio, todo. Revivir esto, que tengamos una app que podamos revivir la historia, es increíble. Por fin hay algo así que podamos tener en nuestros móviles. Vale. Pues tenemos buena pinta. Gráficamente, estuve probando estos dos proyectos en mi móvil y la verdad es que me estaba gustando mucho. Lo que es la música de fondo, la ambientación en la que te mete el juego. Y gráficamente a mí me está gustando todos estos aspectos. El nuevo tráiler recién subido de Golioko réplica paralelo. Aparece en la portada, sí, sí. No sé qué nos quiere dar a entender la creadora con esto. Cada tráiler se centra sobre todo en el tema diálogos. Apartado gráfico, pues lo mismo. Es lo mismo. Me gusta que cada personaje tenga su color predeterminado. Y que incluso Sana tenga alguna frase, por lo que hemos visto en uno de los tráilers. Al ser una nueva actualización de Golioko réplica paralelo, a partir del 8 de noviembre, en muy poquitos días, vais a tener la nueva actualización disponible de este juego. Dicho esto, os voy a enseñar un par de cosillas más de ambos proyectos y ya os dejo tranquilos. Vamos entrando al CLTROE y vemos el tema de los idiomas. Vamos a darle al español. Vamos a ir entrando. Llegamos al menú principal. Esta sería la pantalla, jugar, idiomas, los créditos, los links para sus redes sociales. Aquí tendréis su canal oficial y su servidor oficial, donde publica diversos proyectos. En su server, porque estoy dentro, me invito. Tiene varias salas, según el idioma que hablen sus seguidores. Tiene para francés, inglés y español. Así que nada, vamos a hacer como si jugáramos una partida. Acordaros, temporada 5. Esto es volver un año después. ¿Has visto los otros? Dice Aelita. Vale. Parece que están allí de pie. Ok. Recordad que están volviendo a Kadi un año después. Y ya se echaban de menos. Son un buen grupo de amigos, en verdad. Vale. ¿Lo ves? Claro, la vida no tiene sentido sin tus amigos. Dice Bullrich. ¿De verdad que ya ha pasado un año? No puedo decir que me entusiasme volver al colegio, pero veros a vosotros hace que valga la pena. Vamos entrando al codelío con réplica paralelo. El comienzo es igual que el otro. El tema de los idiomas. Escojamos el español. La descripción que recalca que es un fangain. Y que no se obtiene ganancias comerciales. Esto también lo ponía en el otro. Vale. Vamos a ir entrando al menú principal. Esta sería la pantalla. Capítulo 1. El despertar de Sana. Recordad. Misma historia, pero en otra dimensión. El comienzo. Es como si nosotros escribiéramos. Es como que vivimos la historia desde minuto cero. Retrocedamos unas semanas. Cuando empezara un en Kadi. Aparecerá creo que el director. Sí. Dando la bienvenida a los nuevos alumnos. Ya parece a Kiot con su origen italiano. Ya hemos terminado la presentación de Celetroé y Codelío con réplica. ¿Qué os ha parecido? ¿Os están gustando estos dos nuevos proyectos? La idea que se me ocurrió es hacer una serie o bien del Celetroé o del Codelío con réplica paralelo. Hacer una serie desarrollando la historia, verlo desde primera persona, con esos gráficos, con esos diálogos. Yo creo que va a estar muy guay. La idea es esa. Hacer una especie de serie. La serie ya la escogeríais vosotros. Hacer una serie del Celetroé o del Codelío con réplica paralelo. Claro, esta idea depende 100% del apoyo que tenga la presentación. Si veo que tiene una buena acogida este vídeo, si veo que os está gustando o os ha llamado la atención estos dos nuevos proyectos, pues ya me replantearé hacer una serie. Prepararos para este finde. Se viene la tercera edición de los torneos Poker Rivals en Showdown. Nos vemos.